Martes de Apres y 300 mil pesitos Bueno, ahí está recibiendo la medalla Vino Gilberto Martínez también, el técnico Todas las muchachas Las tupinas de Gilberto, la medalla y el billetico Para ir a celebrar en Santa Noche, ¿no? Para la rumba, la celebración del subtítulo Muy bien, entregando la medalla respectiva Con el ingeniero Román Vino Gilberto también, el técnico Tiene derecho a su medalla y al billete